En celebración del natalicio del General de Hombres Libres Augusto Nicolás Calderón Sandino, 200 familias del Departamento de Río San Juan fueron protagonistas de una nueva entrega del Bono Productivo Alimentario, un programa impulsado por el gobierno sandinista, que permite reducir los niveles de pobreza y mejorar la economía familiar. Le doy gracias a nuestro gobierno y a nuestra Rosario Morillo, porque los ha ayudado con esto, para que nosotros podamos salir adelante. Me siento alegre y contenta, y primeramente le doy gracias a Dios porque los tiene aquí, y después le doy gracias al presidente porque se acuerda de nosotros las mujeres, los más pobres. Está bien que los ayude a la pobrería que estamos, y hemos deseado que los ayude bastante. Con el objetivo de que los protagonistas tengan la facilidad de seleccionar los productos que contiene el bono, el Ministerio de Economía Familiar está implementando una nueva modalidad de bonos canjeables, que les permitirá elegir según su gusto los animales e insumos de un sinnúmero de proveedores, que han sido acreditados por el Ministerio. El objetivo fundamental de esta nueva modalidad de entrega del bono productivo es la satisfacción total, completa de la familia. Que la familia, la compañera, el compañero se vayan satisfecho completamente de que la gallina, de que la cerda, de que el alimento que obtuvieron, que se les entregó, es el que ellas querían, el que ellas más prefirieron, que les gustó más. Pienso verdad que con la ayuda de Dios que se reproduzcan los animales, la cerda, verdad, cuidarla, y la esperanza que se reproduzca para así pues ayudarlo y salir adelante. Él se ha fijado mucho en la pobreza de uno y conforme a esos bonos pues vamos saliendo adelante. Gracias a Dios y a él, al comandante que nos ayuda siempre. Con cámaras de Carlos Bravo, Multinoticias, Rolando Pérez.